¡La Sonora Palacios! ¡La Sonora Palacios prende el último jueves del año aquí en el Muy Buenos Días! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Salirosa! ¡Somos! ¡Ojo, pa! Y llegó el galón español, compadre. Estaba yo, bordando junto al mar, en una tarde en mi día del sol. En la historia que mi abuelo solía contar, de aquel tipo galeón español. No puedo ver y ponerse a navegar, hacia el cielo su palo mayor. Y en el timón, su gravío capitán, y llegaron de salida y llegó. El galón español llegó, dejando una estela en mar. El galón español llegó, dejando una estela en mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. ¡Sí! ¡Ojo, pa! ¡Eso! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Ja! El galón español llegó, dejando una estela en mar. El galón español llegó, dejando una estela en mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. El galón español llegó, dejando una estela en mar. El galón español llegó, dejando una estela en mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. ¡Eso! ¡Eso! ¡Es la Sonora Palacios prendiendo el jueves! ¡El muy buenos días! ¡Se viene el nuevo año! Oye, ¿le vas a llanto? ¡Ah, está bailando! Un año más ¿Qué se va? Un año más ¿Cuántos se han ido? Un año más ¿Qué más da? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Un año más ¿Qué se va? Un año más Uno que lo van a retar en la casa ¿Qué tú has vivido? Un año más ¿Qué más da? ¡Cuidado, pollo! ¿Qué más da? Cuidado también has sufrido Y has llorado También has reído Un año más Son 20, son 30 Son 20, son 30 40, 50, 60 Un año más ¿Qué más da? ¿Cuidado, pollo? ¿Cuidado, pollo? ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Eso es! Muchachita, muchachita, la peineta Ponete al pelo, vamos camisa El pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza ¡Se armó, se prendió! Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta al tema de que pasa Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va ¡Vamos Jan, vamos Jan! Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mando un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mando un novio Todos los domingos, todos los domingos ¡Y todos con las palmitas! ¡Eso, con las palmitas Río Gino, dale! ¡Ole, ole, ole, ole! En la vega también bailan Y llegó Sigue Estaba yo recordando junto al mar En una tarde vivía de sol Estudié aquel abuelo Solía contarme aquel viejo galeón español El galeón español llegó Dejando una estela En el mar El galeón español llegó Estando una estela en el mar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar ¡Qué lleno! ¡La Sonora Palacios! ¡El muy buenos días! Para ti Fue el asilo de mi vida No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón ¡Ese lleno! Todita la noche cariñito Me la paso en vela mi amor Solo en ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo explico por Dios ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Qué amargura en mi existir? ¿Qué está pasando ahí? Por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo explico por Dios Para ser dichado A mi corazón Y las palmas arriba Que suene de arriba Las palmas ¡Eso con las palmas! ¡Arriba! ¡Eso con las palmas! ¡Eso con las palmas! ¡Eh! una melodía, porque estaba enamorado de la negrita alquía. Negrito, cumbacumba, negrito, cumbacumba, negrito, cumbacumba, negrito, cumbacumba. Brincaba el negrito, fumaba tabaco, bailaba el negrito, negrito, cumbacumba. Eso, eso. Y se ve el negrito. Con Chuchito. Todo el mundo baila. ¡Eso es! ¡Uy, qué bueno! ¡Muy bueno! Increíble, la Sonora Palacios. Tremendo. Van a estar tocando en cuántos lugares, Martí, este año nuevo. Bueno, tenemos varias actividades este año nuevo. Comenzando, ya mañana vamos a Lautaro, viajando. Volvemos, estamos en Montichelo y estamos finalizando nuestra casa en el restaurante del Rincón de la Sonora Palacios. Así que toda la gente invitada al Rincón de la Sonora Palacios va a haber una fiesta espectacular a partir de las 22 horas. Mira, ya lo saben, pero acá no se van con chiquillos, no. No, 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 falta, falta. No, 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 no. Más pisos que cabina avión. ¿Quién quiere seguir bailando? ¿Se quedan? ¡Sí! ¿Se van? ¡No! ¿Se quedan? ¡Sí! ¿Se van? ¡No! A ver, a ver, a ver. ¡Eres mi amor imposible! ¡Eso! ¡Eres mi amor imposible! Eres linda patrona, aún bella como ninguna, mi vida te pertenece, yo soy tu humilde peor. Una voz en la montaña, en la noche yo escucho, hoy lejana y triste, es la voz de mamá. ¡Agua llena de beber, déjala correr! ¡Agua llena de beber, déjala correr! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Dile! ¡Hey! 11 de la mañana con 51, bailando el ritmo de la zona de la Palacios, muy buenos días. ¡Saltando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Vamos a cantar todo un corito, muchachos! ¡Todos el punto saltan! ¡Y ese corito suena y dice, así, ¡go! Olé, 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 chile, chile Olé, 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 chile, olé, olé ¡Qué rico! ¡Eso! Un campesino salió de la cárcel después de una larga condena Con la esperanza de que en su pueblito algún amigo lo recibiera Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia Todo ha cambiado, todo distinto, ya de su chacra no queda nada Todo ha cambiado, todo ha cambiado, todo distinto, ya de su chacra no queda nada ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Y el campesino se lamentaba ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Y el campesino gris se lloraba En el Facebook de Muy Buenos Días Hay muchos, pero muchos conectados ¡Hey, hey, hey, hey! Bailando el ritmo de la Sonora Palazzo también ¡Saltando! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Seguimos! ¡Sas! Y cantamos nuevamente este corriendo muchacho ¡Todo el punto arriba! ¿Cómo dice? Olé, 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 olé Chile, Chile Olé, 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 olé Chile, olé, olé Y nos vamos a la Isla de Pajua De Milotan de Nueves ¡A qué rico! ¡Sau, sa, ore, ba, 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 ba ¡Gracias!